Alexis Robles, la maestra. Tengo 23 años y vivo aquí en Omaha, Nebraska. Yo trabajo de maestra con niños de preescolar, pero mi pasión más grande es cantar, y he cantado desde los 7 años. La primera vez que canté era en un escenario en 5 de mayo aquí en Omaha, Nebraska, y desde ahí sabía que quería ser cantante. Tengo talento, mucho talento, se convirtió en mi oportunidad para dedicarme tiempo completo a lo que es mi pasión. Y cada vez que me presento me va bien con todos, menos con el peloncito Pepe Garza, porque desde que me presenté en el escenario comenzó a criticarme. ¿Le ponemos fuera de una vez o...? Y en cuartos de final no llevé mi guitarra, y me fue peor. Claro, con el peloncito. Bésame, bésame mucho Empezaste muy bien, te quiero aplaudir por esa primera parte de la canción. Y la verdad también paro para irme, porque esa última nota tan fea al final. No voy a dejar de luchar, y en semifinal me voy a ganar su corazón. ¡Qué guapa! Ahora sí no se va a ir Pepe Garza. Muchas gracias. Alexis, bueno, pues en contra de mi voluntad, pero aquí estás, qué bueno para ti, hombre. No seas malo, mi peloncito. Este, te ves muy bonita. Qué vestidazo y qué bien te ves. Muchas gracias. Pues ojalá que la gente se conforme con una guapura como tú, y no tanto con la voz, porque entonces a lo mejor vamos a tener problemas. Canta precioso. Vas a ver, ¿ok? ¿Qué canción vas a echar a perder? Digo, ¿qué canción vas a cantar hoy? Voy a cantar la de, te lo pido por favor, de Juan Gabriel. Ah, muy linda canción, hombre. Ojalá no la, este, ojalá que te quede muy bonita. Gracias. Adelante. Adelante. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente en tu vida, en mi vida. Te lo pido por favor.